El mexicano Gilberto Bosque San Diego Para mí, que me hayan encargado, como los excelentísimos miembros de este podio, la dolorosa tarea de recordar este día al mayor genocidio de la historia. Entre 1938 y 1945, uno de cada tres miembros del pueblo judío perdió la vida, junto con otros 12 millones de opositores políticos al régimen nazi, presos de guerra o de orientación sexual, aparentemente aborrecida por los excelentísimos. Este asesinato fue prevenitado intelectual y científicamente con la tecnología más avanzada de aquella época. No solamente adultos, sino un millón y medio de bebés, niños y adolescentes. Tuvieron sus vidas truncadas y quién sabe cuántos científicos y humanistas incipiente quedaron convertidos en cenizas. A una buena fe, los gobernantes cometen errores, pero sus gobernados pagaron las consecuencias. Por ello, es alentador notar que con los progresos de la tecnología, la población mundial toma cada día mayor conciencia y quiere participar más activamente en la toma de las decisiones que han de elegir su destino. Como consecuencia de los derrumbos económicos y políticos, que llevaron finalmente a la guerra del 39, en todos los países de Europa, que cayeron bajo la bota nazi, los intelectuales independientes, socialistas y liberales, fueron victimados por las fuerzas de la población, a veces por el asentimiento consciente o inconsciente de parte de la población. Pero hay que destacar que hubo muchísimas excepciones en esta situación. Hoy se ha reconocido el heroísmo de los juntos entre las naciones, que no sólo arriesgaron estos juntos su propia vida, sino la de sus seres queridos, para rescatar de la muerte a seres que muchas veces ni siquiera conocían, pero que a juicio suyo eran tratados en violación de todos los principios de que cuidaron. Hacen de la, hacen de mares, los oficialmente reconocidos como justos entre las naciones, pero hay un número muchísimo mayor de héroes anónimos o personas que rehusaron la recompensa a su valor, alegando, alegando como los habitantes de la aldea francesa de Somos y Uribe, que ellos no habían hecho nada fuera de lo común, sino que habían actuado conforme a su conciencia. El mayor número reconocido de justos viene, paradójicamente, de Polonia. La historia ha reconocido también la acción tan positiva de los daneses. Lloré Cristiano salió a su paseo más tan patutino con la estrella amarilla del pecho. Al día siguiente, el infame proclama de la nación, y esto obligó al gobierno alemán a retirar su edicto. Y los daneses salvaron a todos sus judíos de la muerte en una reconocida operación naval. En Italia, muchos italianos arriesgaron su vida para defender a sus conciudadanos judíos. Otro caso poco conocido es el de Bulgaria. Al recabar indicaciones de la próxima demostración de los judíos por los pasos, el episcopal ortodoxo de Bulgaria se reunió ante el parlamento e intervino ante el rey Simeón, quien emitió entonces un decreto declarando que todos los búlgaros de cualquier religión eran sus súbditos y que nadie tenía derecho a tocarlos. En el parlamento de ese país, un diputado intervino enérgicamente contra cualquiera persecución a los judíos y el patriarca sirido declaró que se acostaría a través de los reyes del ferrocarril para detener a los vagones de depósitos. Gracias a estas medidas, los judíos durbianos se salvaron en Pero. Los infelices refugiados judíos, oriundos de Yugoslavia, Rumania y otras naciones vecinas que habían buscado asilo de Bulgaria, no quedaron protegidos por el decreto y unos 10.000 fueron mortados y asesinados por los nazis. Entre las personas que aún no reciben el reconocimiento o sferoico valor, siguran dos diplomáticos mexicanos, el licenciado Juan Francisco Borchini, agregado económico del embajador en México en España, en la época de la guerra civil, y su esposa María, enfermera diplomada, y también el licenciado Gilberto Bosque Saldívar, cuya acción extraordinaria es mundialmente reconocida y que ya ha sido premiada en algunos países, como Austria, el consul de México, a la sazón, asignado en Masteca, protegió y salvó la vida de 30.000 republicanos españoles y aún contraviniendo órdenes superiores, otorgó visas a bienes de judíos, salvándoles de esta forma la vida, gracias al licenciado Bosque Saldívar, mi familia y yo misma, jugamos como rescatados por milagos de lo local, le debemos la vida al licenciado Bosque Saldívar, y por ende, nuestros hijos y nietos, hoy elementos positivos de la sociedad mexicana. En el transcurso de la guerra civil española, María Urquini atendió el llamado del gobierno para proporcionar ayuda a los heridos y enfermos que hacía mucha falta. Ella instaló un hospital en un convento y lo administró y logró traer a menudo, arriesgando su propia vida, cuidar y salvar a miles de heridos republicanos. En la misma embajada de México, llegaron a refugiarse hasta 1.200 republicanos. ¿Para quién es la señora El Giri? Solitaría diario a buscar alimentos. En Madrid a la sazón bombardeada intensamente. Misericordia en Madrid, el libro que los republicanos españoles quisieron publicar en homenaje a la señora Urquini, dan cuenta de las pruebas esquerosantes que ella tuvo que enfrentar. Ojalá se han conocido como se debe este heroismo. Ni todas las ángeles más del mundo podrán regresar un hábito de vida a estos seres inocentes. Nuestro deber como sobrevivientes, o el milagro del mayor frío en la historia de la humanidad, debemos recordar para siempre esta tragedia que rebasa la razón. Y sobre todo, tomar las providencias necesarias para que hechos semejantes no se repitan nunca hacia algún grupo humano. Es una tarea muy árdua, pues si el hombre puede alcanzar la excesitud espiritual, está igualmente capaz de caer en los sustratos más envilecedores de la hidrazón, peores que los animales, ya que los animales atacan y matan cuando tienen hambre o para proteger a sus crías. El primero de este sustrato tan nefasto es la desconfianza y el odio hacia el odio, porque no se le conoce. El pensamiento y la doctrina de la hermandad universal han pesado, como lo hemos visto, muy poco en el curso de la historia. Por ello, hay que luchar contra los prejuicios indagos desde la infancia e impedir el arraigo de tendencias e ideas nefastas. Permítanme aprovechar la oportunidad del mando para pedir a todos los aquí reunidos a perseverar con todas nuestras fuerzas y nuestra razón en este combate perpetuo que será lo que nos permitirá evitar tan horrendo su sufrimiento. Muchísimas gracias.